Y nada, yo vengo, me divierto, canto y me voy, pero me voy llena de amor. Me ha ido muy bien, a pesar de que no hay promoción del disco, pues la gente se sabe la rola, o las rolas del disco. Y por eso me doy cuenta, ¿no? Y me da mucho gusto. Es un buen medidor. Ahora, la situación de tu mamá, un revés más. Finalmente. Quiero estar con ella, ¿qué opinas tú? Ay, yo pensé que ya se, bueno, ya no quiero hablar, no quiero, no quiero hablar. El libro de Farrell, ¿qué opinas tú de esto? Que habló contigo él para comentarte esto. No, no. Yo cambié el teléfono hace mucho tiempo, y esto, pienso que no se puede escribir el libro de una persona, o de la vida de una persona en un mes, que me conoció, ¿me entiendes?, que estuvo conmigo. Pero no creo que pueda escribir algo que nadie sepa. Y no me importa porque realmente... Eso es lo que es tener categoría y decencia y buena educación. A veces decía que también tú ibas a sacar un libro, ¿no?, con tu biografía, tus propias palabras. Bueno, pues, me gustaría, me gustaría para que realmente se dieran cuenta de qué es lo que yo he vivido, y lo he vivido a toda madre, me ha ido muy bien, ¿no? Ahora, Alejandra, la actriz, sabemos que ibas a hacer Collateral Damage con Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? En eso ando. ¿Cómo va? A ver, cuéntanos. Va muy bien, va muy bien, va muy bien. Adelántanos. Es una guerrillera muy fuerte que sufrió, que hace un poco la trama de lo que pasa en la película, pero no te puedo decir nada porque todavía no me aceptan, ¿no? Pero ya en septiembre, creo que sí. Sí, chillé y todo así de... Ay, ya sabes, en el casting, bueno, dilo mejor, sí. Gracias, ya, ya voy a actuar, sí, ya. Gracias. Chao. Suerte, Ale. Gracias. ¿Un mensaje para tu mamá? ¡Todo el amor del mundo! ¿Qué tal? Ay, estábamos hablando aquí de Alejandra, bueno, es mi ídola, me encanta, me encanta, es una tipaza, es una tipaza, ¿a poco no? Así es. Tiene todo el talento del mundo, es simpática, mira, lo que pudiera describir de ella no le afectaría en nada, o sea, ¿qué puede describir de Alejandra Guzmán? Como es el pati, mejor que ella escriba de sí misma. Eso va a ser importante, fíjate, cuando ella se decida que platica por qué hizo, o qué le motivó a... Eso sería fantástico, pero lo que diga este cuate... Pues no tiene importancia. No tiene la menor importancia. Pues no, pues no. Y ahora, pues no tiene importancia.